Por las calles de mi barrio, continúa su recorrido por todos los rincones del Gran Santander. Este domingo 5 de julio, la cita es en el barrio Arenales de Girón a las 3 de la tarde. Comparte con nosotros este espacio de encuentro con las comunidades. Actividades culturales, recreativas, lúdicas y artísticas harán parte de nuestra jornada cívica y vespertina. Canal Tro, nuestra región. Nuestra televisión.